Inicia la distribución de Vida, el polémico periódico del gobierno Petro que incluye caricaturas de matador. El impreso tuvo una inversión superior a los 600 millones de pesos, con una tirada de 500 mil ejemplares y la primera edición ya fue dada a conocer. El periódico oficial del gobierno Vida iniciará su distribución desde el martes 16 de enero de 2024 con una tirada de 500 mil ejemplares en todo el país. Esta publicación, bajo la dirección de Augusto Cubides y con el respaldo de Fernando Millán, ambos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, se presenta como un medio que reflejará los programas y políticas implementados por el Gobierno Nacional, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 llamado Colombia Potencia la Vida. El proceso de producción, inflexión y distribución fue gestionado a través de un contrato de intermediación entre el Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE y Servicios Postales Nacionales 472. Esta última se encargará del transporte de los ejemplares a todas las regiones del país, con la contribución así a la promoción de la gestión liderada por Gustavo Petro. La primera edición de Vida se presenta en un formato de 24 páginas a todo color y tipo tabloide. Esta edición inaugural se curará en 32 ciudades, en el que aborda temas significativos como el acceso a tierras, la colaboración con la fuerza pública, las comunidades energéticas, la renta ciudadana, así como reportajes específicos sobre la Guajira. También incluye entrevistas exclusivas con el ministro de Justicia y el ministro de Defensa, entre otros contenidos destacados. Uno de los elementos distintivos de este periódico son las dos caricaturas de Julio César González, conocido como Matador, que abordan temáticas relevantes como la situación de Palestina y la relación de Riopaila con la patente de la panela. La última página del periódico El Gobierno está dedicada a una selección de fotografías oficiales que capturan momentos claves de la gestión gubernamental y las visitas del presidente a diversas regiones del país. En esta entrega, el gobierno destaca eventos como la adquisición en 2023 de más de 230.000 hectáreas de tierras destinadas a ser adjudicadas a las familias rurales y la regularización de un total de 1.741.000 hectáreas mediante la entrega de títulos en todo el territorio nacional, en el contexto de la reforma agraria. También se resaltan los beneficios del programa Renta Ciudadana dirigidos a las familias colombianas, la provisión de agua potable a 1,3 millones de individuos en el país, la implementación de aproximadamente 40 mejoras destinadas a elevar las condiciones de vida de policías y militares, y las reuniones llevadas a cabo con los principales empresarios del país. Polémica por el valor millonario del periódico Vida La firma de un contrato millonario entre la Presidencia de la República y la empresa 472 para la impresión y distribución masiva de 500.000 ejemplares del periódico oficial gubernamental Vida por un monto de 653 millones de pesos, desató un fuerte rechazo en diversos sectores políticos y sociales. Las críticas se centran en la asignación de recursos públicos en un proyecto que, según los detractores, podría considerarse innecesario en medio de un contexto donde las necesidades sociales son apremiantes. El proceso de distribución se divide en dos fases estratégicas. En la primera fase se enviaron los 500.000 ejemplares a puntos de recepción ubicados en las 32 ciudades capitales del país. La segunda fase implica la entrega directa de los ejemplares a la ciudadanía en las calles, con especial atención a lugares de alto tráfico peatonal y a áreas cercanas a universidades. Este proceso programado para las horas de la mañana busca garantizar que cada persona pueda obtener un ejemplar en los puntos seleccionados. El contrato establece una distribución destacada en las principales ciudades del país. Bogotá lidera con un despliegue de 160.000 unidades del periódico, seguida por Medellín con 60.000 y Cali con 45.000 ejemplares. La distribución se ajusta a proporciones específicas, adaptándose a la dinámica y el tamaño de cada ciudad para garantizar una cobertura equitativa y efectiva. Con esta iniciativa, el gobierno busca consolidar un medio oficial que sirva como canal directo de comunicación con la ciudadanía, brindando información detallada sobre las acciones gubernamentales y promoviendo la participación activa de la población en la construcción de un país que se proyecta como una potencia de la vida.